Unos 6.000 estudiantes han sido informados esta semana de los estudios que imparte con sus correspondientes facultades en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. DPS Televisión ha podido desplazarse con un grupo de alumnos de segundo de bachillerato a través de nuestro programa Misión DPS de reportajes al Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma para dar a conocer la formación que nos ofrecen en dicha universidad. La charla ha estado impartida por los miembros del Servicio de Información al Estudiante, José Antonio y Pedro, un reportaje que se puede ver ya en nuestro canal de televisión. Todo ello con el fin de ofrecer información a los estudiantes que tienen la intención de cruzar Estudios Universitarios, el próximo curso académico. En ellas se les facilita la oferta formativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la actualidad y de la que existirá en el próximo curso académico, las gestiones de preinscripción y matrícula, las notas de corte que se exigen para cada titulación o de los perfiles y competencias que son necesarios para cursar cada estudio universitario, entre otras cuestiones. Dentro de nuestro municipio se confirma el calendario del Club de Caminantes Fuente Benamas del municipio de Punta Llana. Las rutas para 2013 más cercanas que os podemos comentar son las siguientes. Ya está abierta la inscripción para la sexta rompedora. El Club de Caminantes también colaborará, pero a ustedes también les animo a que colaboren. La inscripción de la sexta rompedora 2013 será hasta el 14 de marzo. Desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo se puede formalizar la inscripción para participar en la carrera que se va a celebrar 10 días después de finalización de plazo, que será el día 24 de marzo y allí estaremos. Los puntallaneros califican de éxito los actos del carnaval del municipio de Punta Llana, eventos en los que han asistido decenas de personas de todo el pueblo. En el carnaval de día participaron las diferentes agrupaciones del municipio, como la guardería, gimnasia rítmica o el colegio de Punta Llana, en el desfile de disfraces cuya salida se promulgó en la Casa de la Cultura, recorriendo los alrededores de la Plaza de San Juan y pasando por la iglesia. A continuación, todo el mundo se sentaba en las butacas de la plaza para disfrutar de un modesto festival infantil, donde participaron algunos colectivos que participaron en el desfile. Fue un festival carnavalero, ya que todas las canciones estaban relacionadas con la fiesta y casi todas se conectaban con la época. Para finalizar, los pequeños quisieron dejar la plaza empolvada como si fuéramos a celebrar el Día de los Indianos de nuevo, y así ha sido. La Batalla de Polvos inundó prácticamente toda la Plaza de San Juan de arriba a abajo. En cuanto a la sardina aventurera, fue aventurera, porque la hemos visto con unos impresionantes detalles como el payapacá y los maletines que llevaba, y como no podría ser de menos, no faltó su sombrero de pamela. Estos carnavales se han puesto punto y final con un cortejo fúnebre disfrazado de exploradoras y el conclave club, que supuestamente querían elegir el nuevo papa antes de su dimisión. Pero también, además de hablar del Vaticano, nos encontramos con el supuesto también Berlusconi, que acompañó al conclave. Durante la retransmisión nos pusimos un poquito angustiados porque no se apreciaban bien las imágenes, aparte de que si había algunos lugares donde teníamos luz suficiente para grabar. La sardina aventurera partió este año del Mercadillo del Agricultor con rumbo hacia los bares más cercanos, para mostrar su celebridad y por el cortejo fúnebre tan animado que teníamos. Después de un ligero retraso que tuvo este evento, la sardina bailó al son de la orquesta Salsaludando y por último ya es incinerada con una exhibición de fuegos artificiales, quien ha despedido las fiestas del carnaval hasta el año próximo. La verbena ha sido el momento culmen para aprovechar los últimos minutos que le quedaban a las fiestas del carnaval en el municipio de Punta Llana. Los eventos que hemos retransmitido ya se pueden ver en los soportes de DPS Televisión, página web, canal internacional de DPS Televisión y Google+. Para los reproductores de DVD habrá que esperar hasta el viernes 1 de marzo, fecha en la que se estrena el DVD que podéis adquirir por 2 euros en info.dpstv.gmail.com o llamando al 922-4301-72. DPS Televisión y Google+. DPS Televisión y Google+. DPS Televisión y Google+. ¡Vamos! ¡Vamos!